Pues empezamos con los estrenos del fin de semana del viernes 10 de marzo, sábado 11 de marzo y domingo 12 de marzo, así como carterera y como... ya está, ya nada más. Me gustaría que el fin de semana fuera muchísimo más largo. Pues empezamos con una que te digo yo que me ha apetecido muchísimo porque me encantó la serie, no sé si esta película va a ir igual de bien. Luther, Cae la noche, estreno que llega a Netflix. Fernando, ¿de qué va? O sea... Sí, bueno, después de... bueno, parecía que no iba a volver el personaje de Idris Elba, que hay que recordar, bueno, son cinco temporadas lo que tiene la serie de la BBC, que bueno, pues Netflix ha decidido con la BBC estrenar esta... bueno, se estrenó creo que en cines en Reino Unido en febrero y ahora llega a Netflix esta continuación con Idris Elba. No quiero contar mucho porque si no habéis visto la serie, porque bueno, en la última temporada le pasan muchas cosas y bueno, acaba un poquito regular para el protagonista, que es un inspector de homicidios de Londres. A mí me encanta la serie, sobre todo en la primera o segunda temporada me parecen muy buenas, el personaje, sobre todo un personaje que aparece de vez en cuando... Creo que es lo que estamos viendo en pantalla, ¿puede ser? No. No, es Alice Morgan, el personaje al que da vida Ruth Wilson, que es esta psicópata que tiene una relación de amor-odio en los protagonistas y que es su nemesis a lo largo de varias temporadas. Una cosa, si queréis poneros al día, antes de ver, ya no os da tiempo, porque a lo mejor no os da tiempo de verla, pero bueno, si todavía tenéis Netflix tendréis que poneros al día en HBO Max, porque la serie ya no está en Netflix desde hace tiempo y las cinco temporadas de Luther están en HBO Max. Un policía, la verdad, que es muy inteligente, pero que siempre pasa un poquito de la raya de la ley para, muchas veces, para intentar resolver los crímenes o perseguir a los asesinos y que siempre, la verdad, que le han pasado de todo. Algo de las temporadas, le han muerto mucha gente cercana. Para mí me parece una serie brutal. Y bueno, me parece una serie brutal. La psicópata me parece de las mejores psicópatas de la historia. Los títulos de crédito y la música me encantan. La música es buenísima también. Es que lo tiene todo, de la BBC, hasta unos coches de policía súper chulimolongos así amarillentos, en plan, es que ¿qué más podemos pedir? La película, a ver qué tal. A ver qué tal, sí. Incluso tiene, si sois fans de la serie, recordad que tiene hasta una precuela en forma de novela del propio creador de la serie. O sea que a mí me parece una de las mejores series, a ver, con un protagonista así, pero que luego es verdad que lo rodean de secundarios y de asesinos que están a la altura. Aunque es verdad que la temporada cuarta es un poquito más floja, porque solo son dos episodios y hacen ahí un poco algo... Es que eso no lo he visto, o sea, me falta esa parte, pero bueno. La cuarta temporada solo son dos episodios y es como una explicación de lo que pasa con Alice Morgan y como una previa a lo que pasa en la quinta, que la quinta vuelve a ser cuatro episodios y la verdad que pasa de todo. Es un despiporre la quinta temporada, que es como la película, esta que cae la noche, es la continuación de esta serie. Pero bueno, la verdad que yo, como tú dices, es una, yo creo, de las mejores series de policíacas británicas. La verdad que sí, una de las mejores series. ¿Qué te parece, Fernando, si pasamos a la siguiente? Que es una serie, una nueva serie que llega a una nueva plataforma. Sky Showtime estrena la primera temporada de Los Enviados, con actores españoles, ¿no? ¿De qué va esta serie? Bueno, esta serie es, bueno, que ya llega con un poquito más de retraso, pero la verdad que algunas series, como ha pasado con José, pues ya se viene estrenado en Hispanoamérica. Esta es una producción original de México y España, que cuenta con reparto de diferentes países. El director es Juan José Campanella, bastante conocido, el secreto de mis ojos. Y entre el reparto, bueno, está Miguel Ángel Silvestre, para que lo conoce mucho el público español, y Luis Gerardo Méndez. Son dos sacerdotes que trabajan para el Vaticano investigando milagros. A ver si se pueden considerar realmente milagros, reconocidos por el Vaticano. Y en una de estas van a un pequeño pueblo en México para investigar los milagros de un sacerdote que parece que ha desaparecido. Entre ese momento empiezan a pasar cosas y una tercera persona que la testigo les ayudará a intentar solucionar la mezcla thriller con intriga. Yo no he podido ver nada, pero bueno, si buscáis, por ejemplo, un experto en este tipo de series que llegan antes de que lleguen aquí, Lorenzo Mejino, no le da muy buena nota. No. La verdad que no. De las series nuevas de Sky Showtime, precisamente no la recomienda. Y él la ha visto entera, que la pudo ver entera. Yo tenía ganas de verla, porque me llaman a decir este tipo de historias sobre temas de milagros, investigación, y además dando Juan José Campanella, que me parece un director muy importante. Pero bueno, ya digo, Lorenzo Mejino sabe mucho y para él no la recomiendan demasiado. Pero bueno, ya veremos. Mañana, el viernes, llega en emisión teóricamente semanal. O sea que solo veremos un episodio por semana. Bueno, también comentar, bueno, preguntan en el chat si Idris El Alba está confirmado como el nuevo Blade de Disney. Fernando, ¿sabemos algo? No, ese te iba a comentar. No, ese, bueno, en teoría, aunque en el momento hay poco más detalles, ese de apellido, de nombre que ganó el Oscar por… Ah, vale, vale. Sí, 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 sí. Por el que hizo Moonlight y Grim Room. Sí, 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 sí. Es que el nombre… Dilo tú, porque yo… No, es que dilo tú no, porque no me acuerdo. Y aunque lo vea… Es que el nombre… Verá, no puedo que… Sí, menos mal que te estás cortando, Fernando, no te digo. Así que me voy a pasar a lo siguiente mientras tanto. Vamos al siguiente estreno. Así me he evito tener que pronunciar nombres que no sé. Tadeo Jones 3, La Tabla de Esmeralda. No, perdón, La Tabla de Esmeralda, no. La Tabla Esmeralda. Después de haber pasado por Salas llega a estrenos por Movistar Plus este viernes 10 de marzo. Bueno, ¿qué nos puede comentar de esta animación? Que creo que es un éxito total, ¿no? Sigue siendo… Sí, la saga de Tadeo Jones funciona muy bien. Y creo que ahora que esto es una producción también con media sed. O sea, que una vez pase por… Por Canal Plus… Perdón, perdón, por Canal Plus. Por Movistar Plus pasarán abierto. Y bueno, aquí estamos en la tercera entrega. En la que, bueno, a Tadeo le encantaría que sus colegas al colego le aceptasen como uno más. Pero bueno, como siempre le pasa, siempre acaba liándolo. Y esta vez ha destrozado un sarcófago. Y desatará un conjuro que pone en peligro la vida de sus amigos, Momia, Jeff y Belzoni. Con todos en contra y solo yo de por Sara, Tadeo prenderá una huida llena de aventuras que la llevará de México a Chicago y de París a Egipto para encontrar la manera de acabar con la maldición de la Momia. Esta es la sinopsis de esta película, que es la tercera entrega de un escrito inesperado de la animación. Pero bueno, que al final está triunfando en cines. Y el actor de Blade es Mahershala Ali. Sí, que nos lo ha puesto Nubense. Ahora no vengas de listigo, nos lo ha puesto en el chat. Bueno, pero como no lo has leído, para los que nos están viendo y no lean el chat, pues... No lo he leído porque no te quería interrumpir a ti, que estabas hablando, pero no es para ni respirar. Han pasado sutilmente al... No, porque además estaba leyendo, o estaba leyendo, no estaba leyendo el tráiler que estamos poniendo de Tadeo Jones y veo que pone Paramount+. Ahí, Paramount+, pone Paramount+. Asumo que esto vendrá luego a Sky Showtime, ¿no? No tiene nada que ver porque una cosa es... Ten en cuenta que la distribución de las películas españolas no tiene por qué verse en quien sea la distribuidora. Por ejemplo, los renglores torcidos de Dios la distribuyó Warner y ha llegado a Netflix porque Netflix participaba en la película. O sea que aquí es Movistar la que participaba, así que... Y mi tele, asumo, si es Mediaset. Bueno, pues... La veremos en Telecinco, pero sí, dentro de un tiempo. Dentro de un tiempo. Bueno, pues pasemos a... Esta que me has dejado a mí, bueno, te has lucido. Pues a Apple TV+, esta plataforma que a mí me encanta, estrena una serie documental, el viernes 10 de marzo también, que se llama Real Madrid hasta el final. Es una docu-serie deportiva presentada por ni más ni menos que David Beckham que se divide en tres partes y nos muestra lo que ocurre detrás de escena durante la impresionante temporada del 2021-2022 del club icónico, lleno de remontadas épicas y logros en el campo. Yo, menos mal que me lo has escrito aquí, porque yo esto de remontadas épicas y logros en el campo, no tengo ni idea de lo que son. Pero bueno. Bueno, sí, los madridistas sobre todo saben por el tema de la última Champions y todas las remontadas que ocurrieron de octavos, cuartos y semifinales. Así que, bueno, como dices, se la presenta David Beckham y producida con Apple TV Plaza. Pues vamos, estamos en la zona de breve, Fernando, que no hablemos mucho más. Así que vamos con lo siguiente, que es Abuelo y ex convicto, una terapeuta que trata de arreglar su propia vida y lidiar con su padre recién liberado de prisión. Pues esta historia así tan, bueno, peculiar, llega a Disney Plus y estrena su primera temporada, el viernes 10, serie que se estrenó en Google, obviamente, plataforma aparente. ¿Qué más tenemos? Más cositas. Tenemos la quinta temporada de Riverdale. Siete años después de su graduación, Archie y sus amigos regresan a su ciudad natal para enfrentarse a nuevas preguntas y desafíos. Si sois fans de esta serie de Channel Warner o CW, pues nada, aquí tenéis la quinta temporada en HBO Max. Pero tenemos más cositas. A ver, yo sé HBO Max, que os dije el otro día que con lo de los novios aquellos y esto, que vale, que os iba a dar una oportunidad con realities, pero basta ya, que ahora es un reality por semana. Pero esta es mejor todavía. Bueno, esta es mejor todavía, sí. Ahora, Ritten in the Stars, es un reality show donde tres astrólogos de renombrada clase mundial, que digo yo como si no estara Miss Fuster ahí, ya no me vale, combinan como a doce solteros y crean seis parejas, pero basándose única y exclusivamente en su estrella, no, en su carta astral o en sus cartas de nacimiento. Esta cosa de según cuándo naces yo no sé cuánto. Es un experimento social baseado en el Sol que pondrá a prueba la astrología para descubrir si las estrellas tienen la respuesta para encontrar el amor verdadero. Es decir, es entre reality, concurso, experimento y locura. Bueno, yo no sé esto, veo... Discovery Plus, solo dos palabras, Discovery Plus. Es que es Discovery Plus. No, 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 es Discovery Plus, es un original Discovery Plus. Bueno, vendrá a su público, como digo, llega de a poco. A ver, por lo menos, tengo que decir, por lo menos están poniendo cosas interesantes y fuera de lo peor que tiene Discovery Plus. Por lo menos esto, bueno, es algo así, pero bueno. A ver, HBO Max, por favor. Más series que... A ver, dicho esto, claro, y puede ser que a la gente le gusten los realities. Pero yo creo que los que estaban abonados a HBO Max, en principio, no iban a por esto, pero bueno. Yo creo que el que tiene HBO Max reclama más, sobre todo, mucha más animación de DC, que sobre todo por lo que leo los comentarios en la página, en Twitter oficial, de HBO Max, mucha más animación que no llega, claro, que no está llegando, mucho más tema de cartoon, que tampoco llega, que realities que nadie... A ver, que nadie, al final, esto como todo, va a hablar público, pero yo creo que el 90%, 95% de las personas que tienen HBO Max, el tema reality... O sea, a lo mejor el tema de Traitors, pero Traitors es otra cosa, es un tema... Este tipo de producciones no creo yo que le molen tanto, pero bueno. Comentar, por un lado, a un uvense que se está subiendo el azúcar de la sangre, que tiene que ir por el medidor, que se decepcionó con la animación de Pobre Diablo. Yo he de confesar que vi el primer capítulo y no aguanté muchísimo. Yo lo intenté también y... A ver, quería que me hiciera gracia, pero no... No sé. No, no me hizo gracia. Ni las voces, ni los personajes, ni la historia, nada, no sé. Y no es por... A ver, pero no por las voces, por el final, el doblaje, son ellos mismos. Sí, 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 pero yo creo que... Yo creo que me lo hubiera pasado mejor si se hubieran puesto todo... O si lo hubiera hecho todo Joaquín Reyes ahí con sus maquillajes estos haciendo todos los personajes, no sé, pero me ha decepcionado un poquito. Pero bueno... No, yo quiero darle un poquito más de oportunidad, a ver si hay alguno más. Pero es verdad que el primero... No, 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 no me llegó. Mira que tenía ganas, que me llamaba mucho la atención. Pues dejamos HBO Max y nos vamos a hablar de cuatro cositas que llegan a Netflix en breve, Fernando, así que voy a poderlas medio porque si no, no acabamos. La Gloria, o The Glory, llega la segunda temporada, perdón, la segunda parte de la primera temporada de esta serie dramática de Corea del Sur que nos narra la historia de una mujer que fue brutalmente agredida en la escuela y que lleva a cabo un plan elaborado de venganza para hacer que los responsables paguen por sus crímenes. Esto es lo que me encanta, mi venganza. Es que de verdad, es que esto me trae recuerdos de mi época de escolar. Voy a ver la serie a ver si pillo alguna idea. Bueno, pasemos a la siguiente serie que también llega a Netflix. Perdona, digo serie, no, reality. ¿Por qué? Porque ahora están de moda reality. En este caso se trata de Supervivencia en Equipo o en versión original Outlast. Es un reality de supervivencia en donde se trata de un concurso sin piedad. 16 lobos solitarios, es decir, personas que les gusta trabajar solas compiten para imponerse unos a otros en tierras deshabilitadas de Alaska y ganar un millón de dólares. El único problema es que son lobos solitarios, pero para ganar han de trabajar en equipo. A ver cómo acaba esto. Yo tengo que decir que por mucho lobo solitario que uno es, al final trabajar en equipo siempre es más fácil, ¿no? Tener otros que te hagan las cosas. Esto a lo mejor vería algo. Sí, sí. Puede ser un poco más con la gente ahí con las ballestas y las cosas tirándose flechas. Ah, tú crees que no es Juegos del Hambre esto, ¿eh? No sé, no sé, pues no he visto nada ni trailer ni nada. No he visto nada. Bueno, pues Only on Netflix el 10 de marzo. Bueno, vamos con lo siguiente. Bueno, esto sí que tiene muy buena pinta. Rana Naido es una serie dramática india de una adaptación de la serie de Sky Showtime Ray Donovan y sigue a Rana Naido es decir, a Ray Donovan indio quien se encarga de resolver los problemas de los ricos y famosos. Sin embargo, cuando su padre sale de la cárcel el único problema que uno puede manejar podría ser el suyo propio. A ver, esto a mí ya me hace gracia cuando nos lo venden así como... Es el argumento de la primera temporada. Lo mismo, igual. O sea, que por cierto hoy han salido algunas noticias de uno de los jefazos de Paramount que están pensando en nuevas temporadas de Ray Donovan y eso que la serie se supone que la cerraron con la película que ya se puede ver en Sky Showtime. La iremos comentando pero parece que va a haber nuevas cositas de Ray Donovan. Pues esto es Rana Naido en Netflix la versión india de Ray Donovan. Si os gusta así como un poquito... ¿Las series suelen tener bailes? No, ¿verdad? ¿Las series dramáticas indias? No lo sé. Que yo sepa, no. Yo creo que eso es solo exclusivo del cine. Del cine, del Bollywood. Yo creo que porque he visto algún episodio así suelto sobre todo el tema de thrillers y demás ahí no le meten los bailes. Pues vámonos con un estreno. Nos quedan dos estrenos. No, perdona. Un estreno, perdona, de Netflix. En este caso se trata Encontró lo que buscaba donde un locutor jubilado trabaja en un supermercado para poder asistir a la fiesta de su vieja emisora de radio donde espera volver a ver el amor de su vida. Este es una comedia mexicana que se estrena en Netflix el viernes 10 de marzo. Pasamos a Filmin que nos trae tres cositas. La primera es Sonne, un drama austríaco de Austria donde un adolescente austríaca pero de origen kurdo y sus amigas revolucionan las redes sociales cantando y haciendo twerk con hijab. ¿Sabes hacer el twerk, Fernando? ¿Quieres hacernos un twerk ahora? Yo ya no tengo edad para eso. Claro, este acto no pasa sin provocar controversia en la sociedad musulmana. Bueno, estas películas que ponen un poquito a límites sin límites, es decir, yo no creo que haya límites lo que pasa es que siempre hay la línea del respeto hacia una cultura y dónde está la tolerancia. Bueno, interesante propuesta. Filmin viernes 10 de marzo. También llega Filmin 10 de marzo este estreno Mis pequeños amores es una película semi-autobiográfica sobre el despertar sexual y descubrimiento del mundo adulto de un joven que deja el colegio para trabajar como aprendiz mecánico. Esta película obviamente no es estreno pero lo que sí que tiene de novedoso es que es una versión restaurada en 4K. Es decir, ahora lo podéis disfrutar en 4K en la plataforma Filmin Mis pequeños amores. Y otra cosita más que nos llega a Filmin en este caso La Segunda Oportunidad es una comedia estadounidense con un elenco que incluye podéis ver ahí en la foto Dustin Hoffman a Mayan Bialik que es la directora y la chica de Blosso la de Blosso vale, es que no la estoy viendo ahí y la coprotagonista de Big Bang Amy Farrah la directora es de voz suyo como directora el que está es uno de los protagonistas el que estaba el Howard el que hacía de Howard está por ahí no me acuerdo cómo se llama el actor y la que está más delante es de Glee lo que pasa es que ahí no está de rubia y la que está atrás es la que hacía de Eddie Murphy Murphy Brown ¿verdad? Sí, creo que sí diría que sí pero claro yo estaba buscando aquí a Mayan Bally que no la han encontrado bueno pero de qué va la cosa pues va sobre una madre divorciada que intenta hacer las paces con su familia y encontrar una segunda oportunidad en el amor pues bueno yo tengo que decir que a mí Mayan Bally me cae un poquito si en Blosso me gustaba luego fuera de ahí ya un poquito meh pues ahora está en Call Me Cat Call Me Cat sí la comedia esta que es una versión de la serie británica sí de la serie británica de Amanda ¿Amanda era? ¿Amanda se llamaba? yo creo que era el título original era Amanda aquí la emitió Sundance TV pero no me acuerdo si era Amanda sé que no era Call Me Cat pero el título no era Call Me Cat no era aquella esta humorista que me encanta a mí es que a mí se llama Amanda la humorista esta que me encanta que es más torpe que tiene una juguetería ¿no es una versión de esa? de la de los gatos no me acuerdo es que no me acuerdo cómo se llama la versión aquí se emitió como te digo en Sundance pero además tenía menos temporada porque la americana que la está emitiendo aquí a HBO Max va por la va por la tercera entonces no entonces no es la que digo bueno pues acabamos con filming y vamos ya con dos las últimas dos propuestas de Prime Video por un lado la miniserie Escándalo el relato de una obsesión es una miseria española que sigue a una mujer de 42 años que se obsesiona con su salvador un adolescente y se deja llevar por sus impulsos esta serie como podéis ver se acaba de emitir justo ahora en Telecinco ¿no? Sí, terminó la semana pasada la semana pasada bueno pues si no la habéis querido ver en Telecinco lo podéis ver en Prime Video sin anuncios a sumo y luego ya lo último que llega es una película que ha pasado por salas y que las estrena a todo tren destino a Asturias pues nada una comedia española sobre un padre y un abuelo que deben hidrar una loca persecución después de que el tren en el que viajaban con seis niños arranca sin ellos bueno la historia de siempre de esta franquicia ¿no? Sí, muchas veces a lo mejor os confundís con la de a otras del padre menudo mi padre es que son todos uno que se va al padre y se deja al niño otros que se dejan el niño y van al padre Sí, la trilogía de Santa de Segura de la familia y demás prácticamente muchos de los niños repiten bueno, algunos son una de ellas o una o dos son las hijas y muchas son niños que ya lo habéis visto por eso yo cuando lo vi en el rodaje digo prácticamente es el mismo reparto cambiando cosas pero bueno aquí la mujer no es Tony Acosta sino Paz Vega Paz Vega Bueno ¿pasamos al sábado? Vamos el sábado que es más cortito Bueno, el sábado dos cositas dos cositas para el sábado Pues empezamos el sábado 11 de marzo con Serengeti tercera entrega de esta espectacular serie de la BBC o de BBC Earth que retrata el día a día de las especies más icónicas del Serengeti y pues bueno están aquí todos los del Rey León los primos y familiares pues esto llega a cero por Movistar el sábado 11 de marzo tenemos más cosas Fernando tenemos por otro lado Muerte, Muerte, Muerte que tras haber pasado por salas el Festival de Sitges y más sitios llega a estrenos dos por Movistar Plus esta película tipo Houdanit que a mí me encantó pero ¿qué puedes contarnos de esta película Fernando? Sí, es de la productora de A24 responsable de Toda la vez a todas partes La ballena o Hereditary es la productora de este slasher en clave de comedia que une el humor el terror y el suspense en un labor aginado le estén tallando de puñaladas traperas falsos amigos y sangre la película nos anuncia como una mordaz sátira de las clases privilegiadas la identidad de género de la generación Z o las redes sociales en la misma pues siete veinte añeros ricos organizan una fiesta en una mansión remota donde un huracán todo va como normalidad bailes en TikTok drogas, alcohol hasta que deciden jugar a muerte, muerte, muerte un juego en el que se nombra un supuesto asesino y pronto descubrirán que se ha producido un asesinato real y todo lo que pueda salir mal pues saldrá mal yo creo que tú ya la has recomendado yo la he recomendado a mí me parece muy bueno pero te voy a corregir en una cosa no se puede ir con la pretensión y esto bueno esto porque lo dice Alex Oliver entonces digo bueno pues lo repito aunque estoy de acuerdo con él no se puede vender esta película como un slasher porque no es un slasher no vas a ver sangre, sangre, sangre cortes es decir las muertes pasan es decir hay muertos pero no vemos quién es y no es una película de terror como slasher es decir no es en cada esquina muertes así no es que no es no es algo Ben Kills ni Hollywood Nets no pero es pero sí que es un pero como thriller o suspense de muerte o como de la es que no me acuerdo como se llamaba los diez negritos esta película sí como los diez negritos bueno pues como sea ahora la película pido disculpas creo que bueno eran diez eran diez pues eran diez pues de verdad te crea un suspense y un thriller muy bueno es decir como película es buenísima pero eso no vais esperando ver un slasher porque no lo es pero como thriller lo que pasa muchas veces nos pasa cuando vemos una película muchas veces es mejor no leer sinopsis cuando nos dan los medios oficiales porque es verdad que yo me he pasado también te empiezan a vender la película luego te puede gustar aunque la sinopsis no sea como te la han vendido pero es verdad que muchas veces la sinopsis muchas veces no tiene nada que ver la explicación que te quieren dar con lo que realmente es que por cierto por ahí el reparto el más conocido puede ser Pete Davidson que es un de los cómicos de Saturday Night Live y también el de Halton Catchfire y y el Pushing Daisies o como se llama sí el E-Page que está por ahí aunque más mayorcita y con barbas está por ahí bueno me costó reconocer que era L hasta de repetición y no salió no se recordó porque está ahí con barbas pero bueno bueno pues esto tú la recomiendas yo la recomiendo yo de verdad esta película mientras tú te entretiene tú estás hostia que está pasando aquí guau guau y bueno y un final interesantísimo bueno no y de verdad es que la película redonda de principio a fin o sea me encantó es que hay películas que tienen un final y esta no no el final súper bien pues vámonos a los estrenos del domingo 12 de marzo si te parece Fernando perfecto poquito pero fuerte pues poquito pero fuerte lo que viene el 12 de marzo pues no sé si la película es tan fuerte como el postiezo que le dio al Chris Rock en el escenario pero el método Williams llega a estrenos 2 por Movistar Plus tras haber pasado por salas y por streaming porque este creo que estuvo ya en HBO Max pues ahora da el salto a estrenos 2 por Movistar Plus para la televisión lineal si nos trae Movistar este biopic del padre de las tenistas las famosas Williams Venus y Serena una película por la que bueno Will Smith quería cuando hacemos ese tipo de biopic ya sabemos que el actor busca premios y bueno al final no le salió tan bien como esperaba pero bueno la historia le salió muy bien ganó el premio si pero bueno que luego al final después al tipo tampoco le salió tan bien me refiero luego ya vinieron otras cosas que por cierto por ahí hay un Chris Rock ha sacado un nuevo especial que está por ahí en Netflix dando bastante bastante caña bastante caña a Will Smith si no lo habéis visto la verdad que es bastante bestia como le mete caña a Will Smith pero bueno a Will Smith y a su mujer que también le da bastante nada bastante pero bueno en este caso como digo se centra en Richard Williams que como digo el padre de de Serena Ibeno y nos cuenta pues toda como fue luchando porque sus hijas fueran deportistas competitivas y se convertieran en lo que fueron las dos estrellas del tenis sobre todo la hermana menor creo que fue la hermana menos y la que triunfó más sobre todo y bueno Luces y sombras porque se ha hablado mucho de esta película de que encumbra a un maltratador y demás pero bueno los biopics ya sabemos que nunca nos podemos fiar mucho si está también detrás como productoras las hijas y demás porque al final se dora un poquito la píldora a la persona a la que se a la que se hace la vibración y bueno esto es muy gracioso que quieran denunciar esta cosa y que luego justamente recibiendo el premio bueno antes de recibir el premio pasa lo que pasa también es verdad que la situación es muy a ver yo no sé no puedo pretender saber cómo se siente uno estando esperando a ver si te toca o ganas el Oscar o no la tensión que puede haber pero ahí relajadito no estás asumo que cualquier cosa te crispa pero también tienes que saber dónde estás y si haces eso también demuestra que eres una persona un poco como el personaje del que te estás quejando que la más mínima también te demuestra que la imagen que tú das teóricamente y luego lo que hay detrás y no bueno dejémoslo ahí pues tenemos que hacer una pequeña pausa porque nos hemos olvidado de una cosita bastante importante ni más ni menos que los Oscars la noche del domingo 12 al lunes 13 de marzo comenzará simultáneamente en estrenos estrenos 2 por Movistar Plus en 0 por Movistar Plus y en los Oscars por Movistar Plus anda que tenéis canales para elegir la emisión del programa especial la noche de los Oscars conducido por María Gómez que repasará las nominaciones de las películas a partir de las 11 de la noche y luego incluye también conexiones en directo con la alfombra roja en el Dolby Cater de Los Ángeles donde Cristina Teva contará con el apoyo de Guido Mulder para la alfombra roja luego en estrenos 2 por Movistar Plus en directo y en exclusiva la alfombra roja a las 11 y media la emisión oficial que se intercalará con momentos del plató como hacen siempre para hacer algún comentario que otro y luego la gala de entrega de premios que es a la 1 se podrá ver también en estrenos 2 por Movistar Plus en directo esto es la noche de los Oscars en Movistar Plus ahora continuamos con el programa luego comento lo del chat después de cuando acabemos con el domingo porque nos queda una cosita más para el domingo que es una serie documental que llega a MC Crime que es muerte en las redes sociales realmente no es exactamente bueno sí que es un documental pero es un especial donde dedica o AMC perdona se dedica a desvelar los peligros relacionados con el uso de internet yo si no me equivoco he visto algunos capítulos de esta serie es que ahora mismo no me acuerdo en qué plataforma sé que aquí en España se estrenan en exclusiva pero son historias muy interesantes de cómo personas que se conocen y se llevan chateando en redes sociales durante años no horas sino años y luego se conocen y luego pasa lo que pasa o incluso catfishing realmente no es quien pretende ser sí es más habitual el catfish que es esta reality de NTV que tiene varias versiones es mucho típico en uno de los documentales va a estar centrado por ejemplo en en Gaby Petito que era una influencer de redes sociales que que fue asesinada durante un viaje por carretera y el especial uno de los documentales va a estar dedicada a ella y con investigación del del caso que no me se creen precisamente se estrella el domingo también es interesante esta serie que aborda diferentes historias de lo que pasa detrás de las redes sociales que no todo como siempre decimos las redes sociales la imagen es una cosa y luego lo que pues con esto acabamos el domingo 12 de marzo vamos así muy rapidito a lo que es la cartelera y ya acabamos por hoy un momentito pues la cartelera llegan varias cositas es que ahora comento lo del chat en el chat han puesto por dios que no sea despropósito que fue halloween ends pues llega esto en referencia a bodies 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 o cuerpos 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 pero ahora haciendo referencia scream 6 que por favor que no sea despropósito de halloween ends asumo que querrán decir lo mismo que nos puedes comentar de esta así super rápido scream 6 es que bueno llega la sexta entrega si bueno si acaso nos sitúa después de la última entrega que la verdad que a mi no me gustó tras los últimos asesinatos de Ghostface pues los cuatro supervivientes abandonan Ghostbrew para dar comienzo a un nuevo capítulo a ver que a ver que se inventan hoy si la en esta entrega la anterior fue con los con una especie de crítica a los fans de las series de todas las películas a ver que hacen con esta entrega yo ya no sé en fin bueno funciona funciona en taquilla la que no vuelve es una de las protagonistas originales que la ay siempre se me olvidan la de la sí la de las palomitas Nick Campbell Nick Campbell si la que se negó a volver por temas de que no le por temas contractuales porque no le daban no le reconocían la importancia que tenía ella en la saga y Siver vuelve con Nicot pero no no volvía ella vale dice que si si no vuelve vale bueno pues esto es Scream 6 de la mano de Paramount Pictures Spain que llega el viernes 10 a Salas pero no es lo único que llega a Salas también llega de la mano de Walt Disney Studios Motion Pictures Spain Marie dos de que va esta comedia española si se puede llamar bueno aquí es los personajes de Paco Leo y Néstor Alterio reciben pues la misma trágica llamada sus mujeres están en coma tras una luz en una estación de esquí cuando se presentan en el mostrador de misiones del hospital pues descubren algo sorprendente que sus mujeres son en realidad la misma persona y a partir de ahí pues durante años Laura que es la que David Celia Fregeiro pues le ha estado engañando cada uno con matrimonio diferente con hijos diferentes y con vidas diferentes y la película pues narra la relación de estos dos maridos que acaban de descubrir que que están casados con la misma persona parece un un cuento pero se han dado muchísimos casos no sé tanto de mujeres pero de maridos en donde ha pasado esto bueno pues vamos al siguiente Fernando te va a tocar a ti todo cartelera hoy lo siento de la mano de Beta Fiction Spain llega esta película de animación Violeta el hada traviesa que se estrena también el viernes 10 de marzo que sabes de esta película alemana que nos presenta en este caso la historia de Violeta que está preparándose para dedicarse a su sueño repartir regalos entre los niños sabemos que se le caen los dientes pero con su magia en lugar de juguetes fabulosos como el ratoncito Pérez lo único que consigue hacer pues son Violeta no le sale otra cosa en esa manual de especialistas en regalos para niños a los que se les han caído los dientes está cada día más cerca y únicamente las hadas que aprueban el examen reciben la gema que les permitirá entrar y salir del mundo humano para recoger los dientes de leche y hacer magia para dejar un regalo está la premisa de esta historia que supongo que es la versión alemana del ratoncito Pérez yo he de confesar que mi madre tiene una colección macabra de todos mis dientes de pequeño y se hizo un collar sigo pensando que es un poco macabro eso pero bueno ahí va el ratoncito Pérez antes se guardaban los cabellos o se hacían fotos con los muertos o sea que eso era muy típico del siglo XIX me estás llevando viejo bueno pasemos a la siguiente así súper rápido guardamos un estúpido velo a ver que no nos censuren por esto porque casi 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 se me empezó no se ve lo he estado mirando pero no se ve llega de la mano de Filmin y esta vez que es Filmin no es Filmax es Filmin la belleza y el dolor un documental de Estados Unidos ha nominado los Oscars pues que me puedes comentar de la belleza y dolor así muy por encima Fernando la película sigue la vida del artista Nan Golding y su activismo contra la dinastía farmacéutica de los Sackler que es responsable de la mayor epidemia de opioides de la historia de Estados Unidos en este caso el documental rata las dos facetas de artista y de activista sí y hay muchísimos documentales ahora mismo acerca de todos estos problemas de opioides y además series claro esta tiene que ver con la serie de Disney puede ser con la de Hulu es lo que te iba a decir la de Hulu la de creo que tiene que ver con la que sale Michael Keaton sí que no me acuerdo como se llama tampoco soy fatal con la sí es que ahora mismo no me acuerdo con tu afasia con la afasia sí pero sí con Dobsic 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 sí muchísimas gracias Dungar cómo se nota que Dungar debe ser muchísimo más joven que nosotros porque se acuerdan las cosas pero yo ya es que se me olvida Dungar una serie que por cierto desgraciadamente te tengo pendiente pero yo he visto he visto la primera las primeras tres dos tres son unos episodios es que yo he leído bastante buenas críticas que es Durilla la serie es que es Durilla y estaba así un poco bueno pues pasemos a la siguiente que hay más cositas en este caso de la mano de Karma Films llega el Kaftán Azul nada pues este viernes 10 de marzo el Kaftán Azul a las carteleras así que ¿qué me puede comentar de este drama marroquí Fernando? pues nos cuenta la historia de Halim que lleva mucho tiempo casado con Mina con quien regenta una tienda tradicional de kaftanes en la Medina de Salé una de las más antiguas de Marruecos la pareja vive desde siempre con un secreto que Halim pues ha aprendido a ocultar pero la enfermedad de Mina y la llegada a la tienda de un joven aprendiz amenazarán con perturbar ese equilibrio vamos aquí con un drama con tema de homosexualidad que bueno es un tema muy prácticamente bueno digo prácticamente no un tema tabú en las sociedades islámicas así que bueno esta película intenta abordar ese tema que es poco habitual en el cine marroquí marroquí bueno marroquí cualquier película musulmana sí bueno a ver si poco a poco se va normalizando en todo el mundo y ya pasamos al siguiente en este caso una comedia danesa no Denmark Danish Dinamarca Danesa sí comedia danesa Sick of Myself The AdSoul Films que también llega a cartelera este viernes 10 de marzo creo que juraría que hablamos de esta película puede ser que hace dos meses pero no me acuerdo por qué no me acuerdo por qué pero juraría que hablamos de esta película puede ser que haya pasado por alguno de los con Saúl no 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 porque esta película tiene sobre todo un montón de festivales pero bueno es una como has dicho una comedia danesa que nos presenta a Sidney y a Thomas que bueno mantiene una relación competitiva poco saludable que dará un giro vicioso cuando Thomas de repente se hará paso como artista contemporáneo en respuesta Siñe hará un intento desesperado por recuperar su estatus mediante la creación de una nueva personalidad empeñada en atraer la atención y la simpatía o sea es un poco la sinopsis de esta comedia danesa que llega el viernes es que yo juraría no estaba en una silla de ruedas y tenía la cara así como desfigurado o algo así puede ser bueno igual puede ser que fuera un festival también puede ser también puede ser ya me pillas ya te pillas es que voy a pillar Fernando yo sé que esta si ha estado en Cannes pero bueno de Cannes no hemos hablado pero yo recuerdo a lo mejor con Saúl pero con Saúl siempre habéis hablado de Cannes pero si bueno en silla de ruedas si es otro póster que sale con silla de ruedas y con la cara como operada ahora es lo que tú has visto pero no sé conmigo desde luego este sería con en serio con sería con Saúl entonces que hay en ese póster que has puesto ahí pero no se ve tan claro si justamente ahí no no aquí en el trailer lo ves bueno pues vámonos vamos con el siguiente ¿te parece? acá hay más cositas nos quedan dos estrenitos uno de Sildavia Cinema María Casares la mujer que vivió mil vidas ¿por qué me suena tanto este nombre? y de verdad ahora cuando quedo como inculto pero pido disculpas porque sí que tengo una dislexia no reconocida por médicos pero reconocida por mí que me todo bueno este documental español nos acerca a la mujer que vivió mil vidas de una forma íntima y profunda nos acerca a esta vida de la actriz a una actriz extraordinaria fuertemente marcada por la guerra civil y el exilio en el documental pues viviremos junto a ella los hechos históricos más relevantes del siglo XX en Europa una vida apasionante en la que se cruzan figuras culturales de primer orden comprometida e incansable en su trabajo busca permanentemente propuestas escénicas audaces y arriesgadas que la acabarán convirtiendo en una de las actrices más de lombrate y aclamadas del cine y el teatro francés como es una actriz española pero que debido a la guerra civil se tuvo que exiliar y triunfó en este caso en nuestro país vecino más allá de los Pirineos sí bueno pues igual debe ser de eso por el exilio no sé pues vámonos ya con la última propuesta de la semana en este caso de la mano de Bosco Films llega este drama polaco purgatorio así Fernando muy por encima de que va esto es un poco sorprendente la sinopsia en este caso la película examina el destino del alma una vez que abandona el cuerpo tras la muerte en este caso lo hará a través de los relatos de místicos consagrados como Fula Orak Santa Faustina Kowalska o San Padre Pío y nos contará la historia de las almas inmortales que viven tanto en cuerpos humanos como los que han dejado este mundo esta es la la premisa de esta película polaca purgatorio que llega el viernes 10 de marzo a los cines españoles bueno pues con esto hemos acabado el repaso de los estrenos del viernes 10 sábado 11 y domingo 12 de marzo así como la cartelera del viernes el viernes 10 y domingo 12 de marzo